Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que eso solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que eso solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro 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 Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro